¡Sortito! Vamos a jugar, a cantar y a bailar con una canción muy divertida. Viajaremos por diferentes lugares y conoceremos distintos géneros musicales. Pero primero se las enseño. ¡Atención! ¡Aram, sam, sam! ¡Aram, sam, sam! ¡Arabi, arabi! Muy bien, ahora le agregamos un poco más de velocidad al compás de un... ¡Esta! ¡Y esa percusión, ¿de dónde viene? ¡De aquí! ¡Ja, ja! ¡Entonces, a bailar con este! ¡Samba! ¡Aram, sam, sam! ¡Aram, sam, sam! ¡Guli, guli, guli, guli! ¡Aram, sam, sam! ¡Aram, sam, sam! ¡Aram, sam, sam! ¡Guli, guli, guli, guli! ¡Aram, sam, sam! ¡Aram, sam, sam! ¡Aram, sam, sam! ¡Aram, sam, sam! Nos relajamos un poco, cantamos y bailamos más lento porque se viene... ¡Aram, sam, sam! ¡Aram, sam, sam! ¡Guli, guli, 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 guli! ¡Aram, sam, sam! ¡Aram, sam, sam! ¡Aram, sam, sam! ¡Guli, guli, guli, guli! ¡Aram, sam, sam! Y si ahora nos movemos un poquito más Al ritmo de una... Al ritmo de una... ¡Pero qué lindo baile que se armó! Y esto aún no terminó ¡Nos despedimos bailando un... ¡Jocando! 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 ¡JA nomás! ¡Jocando! Escucha la clave viene para ti Aprende la clave que se toca así ¡Papapapapa! Ahora ya la sabes tócala conmigo ¡Papapapa! Pa, 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 pa Haz la clave con las manos Hazla ya mientras bailamos Haz la clave otra vez Haz la clave con los pies Hazla de pies a cabeza Hazla que la fiesta ya empieza Muy bien, ahora les opongo algo Busquemos un pocillo y un tenedor Y hagamos la clave con sabor Con pocillo y tenedor Haz la clave con sabor La salsa lleva clave Y ahora tú lo sabes Ay, esa clave, qué rica sabe Bailan los niños, bailan los grandes La salsa lleva clave Y ahora tú lo sabes Se oyen las manos, se oyen los pies Bailan la clave, ya tú lo ves La salsa lleva clave Y ahora tú lo sabes La salsa lleva clave Y ahora tú lo sabes bien México, Colombia, Ecuador Tocan la clave de corazón Un solcito desde Argentina Siente la clave América Latina La salsa lleva clave Y ahora tú lo sabes Y ahora tú lo sabes Canta la clave con la voz Toca la clave con tus manos Bailan la clave con los pies Juega con la clave Juega con la clave Un, dos, tres, tres, tres Ponemos el cuerpo en movimiento Vamos a entrar en calor Al ritmo de esta canción De la cabeza a los pies Vamos a entrar en calor De los pies a la cabeza Muevo el cuerpo en mi canción Movimiento de cintura Y mis hombros bailan solos De la cabeza a los pies Vamos a entrar en calor De los pies a la cabeza Muevo el cuerpo en mi canción Con mis piernas voy saltando Y mi cuerpo va girando De la cabeza a los pies Vamos a entrar en calor De los pies a la cabeza Muevo el cuerpo en mi canción Agitamos bien los brazos Agitamos bien los brazos Agitamos bien los brazos Se preparan nuestras manos De la cabeza a los pies Vamos a entrar en calor De los pies a la cabeza Muevo el cuerpo en mi canción Con mis manos toco el piso Después subo a las rodillas Movimiento de cintura Movimiento de cintura Y mis hombros bailan solos Con mis piernas voy saltando Y mi cuerpo va girando Y mi cuerpo va girando De la cabeza a la cabeza Muevo el cuerpo en mi canción De la cabeza a los pies Vamos a entrar en calor De los pies a la cabeza Muevo el cuerpo en mi canción De la cabeza a los pies Ya entramos en calor De los pies a la cabeza Mi cuerpito se movió ¿Qué sería del viento Sin barriletes? ¿Qué sería del pasto Sin los pies? ¿Qué serían de las hojas Sin otoño? ¿Qué sería del cuento Sin leer? Me pregunto ¿Qué sería? Sin preguntas Mi canción Me pregunto ¿Qué sería? Mi marchita Sin tu voz ¿Qué sería? ¿Qué sería del cohete Sin la luna ¿Qué serían de las olas Sin sumar? ¿Qué sería del payaso Sin sonrisas? ¿Qué sería de la vida Sin cantar? Me pregunto Me pregunto ¿Qué sería? ¿Qué sería? Sin preguntas Mi canción Me pregunto ¿Qué sería? Mi marchita Sin tu voz ¿Qué sería? ¿Qué sería de la arena Sin castillos? ¿Qué serían de las alas Sin volar? ¿Qué sería de un cielo Sin estrellas? ¿Qué sería de la luna Sin brillar? ¿Qué sería de mi vida Sin mis dudas? Qué curioso es vivir Sin preguntar Maravilla de este mundo Que no acabo Que no acabo Que no acabo De explorar Me pregunto Me pregunto ¿Qué sería? Sin preguntas Tu canción Me pregunto ¿Qué sería? Tu marchita Sin mi voz Me pregunto ¿Qué sería? Sin preguntas Mi canción Me pregunto ¿Qué sería? Mi marchita Mi marchita Sin tu voz Tomando mucho aire Inflando bien grandes Mis cachetes Yo puedo imitar al viento Soplando bien fuerte Hacia el cielo Camino por la sombra Bailan junto a milas hojas El viento que la sopla Juega con las mariposas Sopla el viento Sopla Sopla y suena así Sopla y silba coplas Yo lo puedo oír ¡A jugar con el viento! Camino por la sombra Bailan junto a milas hojas El viento que la sopla Juega con las mariposas Sopla el viento Sopla Sopla y suena así Sopla y silba coplas Yo lo puedo oír Me asombra que la sombra Dibuje en el suelo Forma Y el viento que alborota La danza de las hojas Sopla el viento Sopla Sopla y suena así Sopla y silba coplas Yo lo puedo oír Sopla el viento Sopla Sopla y suena así Sopla y silba coplas Yo lo puedo oír Sopla y silba coplas Yo lo puedo oír Sopla y suena así Salgo de mi casa, camino por el barrio Llego hasta la esquina, saludo a mi vecina Aviatones esperando, cruzar al otro lado Vehículos parados, el semáforo ha cambiado Miro para un lado, miro para el otro Con mucho cuidado, cruzo hacia el otro lado Miro para un lado, miro para el otro Con mucho cuidado, cruzo hacia el otro lado Sigo avanzando, voy hacia la otra esquina Me tapo los oídos, me altera una bocina El semáforo está en verde, y un señor tan impaciente Peatones con cuidado, que acelerará muy fuerte Miro para un lado, miro para el otro Con mucho cuidado, cruzo hacia el otro lado Miro para un lado, miro para el otro Con mucho cuidado, cruzo hacia el otro lado Sigo el recorrido, sin perder el sentido Sigo el recorrido, sin perder el sentido Observo la vereda, hasta que llegue la senda Semáforo amarillo, y otro significado Para cruzar la calle, hay que tener cuidado Miro para un lado, miro para el otro Con mucho cuidado, cruzo hacia el otro lado Miro para un lado, miro para el otro Con mucho cuidado, cruzo hacia el otro lado Miro para un lado, miro para el otro Con mucho cuidado, cruzo hacia el otro lado Miro para un lado, miro para el otro Con mucho cuidado, cruzo hacia el otro lado Miro para un lado, miro para el otro Miro para un lado, miro para el otro Gracias.